Correcto, entonces sigue la cosa como está. Ha devuelto la pelota, siguen clasificando España con Japón. Devuelve la pelota a la selección roja de España, va el balón en dirección de Torre. Camina en campo japonés, hamaca el cuerpo, llevó por la derecha, jugó para Olmo. Olmo es marcado por Hito, avanza con la pelota, Olmo escapó de Hito, se llevó. Escapó también de Cubo, la llevó, tiró centro, rebotó, tomó la pelota a Gaby. Gaby le dio para Williams, mejor España, ahora busca el gol. Va para Gaby, atención, viene el bate bajo, rebotó, tomó la pelota. Buena atención que puede venir, enviaron para Espiricueta, tiró centro, entre Morata, gol. ¡Gol de España! ¡Gol de España! Morata vino centro de Williams, juntamente con Espiricueta y la pelota muy bien cabeceada. Cuando yo les venía diciendo prácticamente medio minuto antes que iba a venir el gol, que además es lícito, no hubo ningún tipo de adelantamiento de nada. Gana España por 1-0 Morata, cuando transcurren 11 minutos, el primer tiempo España a 1, Japón 0. Una decisión del entrenador español de mandar a la cancha al goleador. Por eso lo mandó, porque hacía los goles. Morata, el hombre histórico del fútbol español, ganó en el área, metido entre los zagueros, un centro perfecto, un anticipo ofensivo. Morata abre la cuenta y España asegura la clasificación. Carvajal, que va a tomar Carvajal, que entró por Espiricueta en el conjunto de España, lanza la pelota Carvajal. Carvajal entregó el balón que vino en dirección de William, perdió la pelota William, pero tomó el balón Rodri. Rodri para atrás a Torres, Torres va a colocar la pelota de 40 metros más atrás para Simón. La domina Simón, viene a marcarlo el jugador Maeda, saca la pelota Simón por la derecha, incursiona con Carvajal, pierde Carvajal, recoge la pelota para sacar Rodri. Allí peligrosamente la colocó para el guardameta Simón que levantó la pelota de la izquierda. Va el pase para Valde, Valde perdió el balón, le quita a Maeda, va a tirar, tiro violento y gol. ¡El Dohan! ¡El Dohan! ¡El de Japón Dohan! ¡Haga, jueguito pelocotado que le van a romper el gol! ¡Y le rompieron nomás! Allí vino el tanto del empate de Dohan, se estaba tocando la pelota de Catana, la agarró Dohan y nos mandó a guardar en el ángulo, uno a uno empató Japón. En el estadio, el Califa, uno a uno, golazo de Dohan. Se despierta Japón, se animó a patear, entró para eso Dohan, presionó la salida de España y consiguió el objetivo Japón, empata el partido y Japón se mete con el empate. Ha devuelto la pelota en tiro libre, la selección japonesa va a colocar, insólitamente y sorpresivamente empató el partido Japón. Yo se lo venía anunciando porque estaba displicente España tocando por los costados. Bueno, allá fue, ha devuelto la pelota esta vez el conjunto nipón. Va un remate por la derecha, vino para Dohan. Dohan que empató el partido, jugó para la Catura, le dio la pelota en dirección de Mitoma, arremató abajo, ahí está, eh. ¡Ay, lo perdió! ¡Viene gol, gol, gol! ¡Gol de la selección nipona el 17! Tanaka, no sé si la pelota no estaba afuera, pero Tanaka acaba de cretar cuando creo que lo anuló el árbitro. Lo anuló el árbitro porque creo que la pelota levantó de afuera del campo hacia Tanaka que decretaba el segundo gol. Pero ven ustedes, lo que les vengo avisando. Campanita, señores. Allí el árbitro del partido está escuchando lo que dice el VAR. Para mí levantó el centro de afuera. Un abrupto cambio de actitud de Japón que salió decidido a buscar el partido mucho más vertical. Atacó a España, desnudó problemas en el fondo y apretó el acelerador. El partido se pone que arde. Bueno, ahí está la jugada, la estoy viendo en el monitor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Salió toda, salió toda, anulado. Anulado el gol porque levantó el centro, el número nueve de afuera. Mitoma levantaba el centro y Tanaka la mestía, pero levantaba el centro de afuera de la cancha. Y entonces el árbitro va a anular el gol. El japonés sigue en uno a uno. De todas formas, Alberto, es un chavado de alarma. Alerta roja en la defensa de España. Claramente salió toda la pelota afuera. Eso es indiscutible, ¿no? Pero es un golpe como para avisarle a España que no las tiene todas consigo, ¿eh? Y cobre importancia el partido de Alemania. Tiene que hacer un gol para clasificar. Dame un...